Mi nombre es Miguel Pisanelli, soy médico de familia y comunidad en Uruguay, formo parte del Consejo Directivo de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria y queremos decir que nos sentimos muy honrados de colaborar de algún modo, un pequeño aporte para este V Congreso Peruano de Medicina Familiar y Comunitaria de esta sociedad hermana en Latinoamérica. Agradezco la invitación de la organización del Congreso y particularmente de Sofía Cuba que tuvo la gentileza de ofrecer esta oportunidad para poder realizar una exposición sobre prevención cuaternaria y tamizaje o screening de cáncer de mama. Para que tengan un resumen de la exposición hablaremos sobre la historia de la controversia mundial respecto al screening de cáncer de mama. Comentaremos algunos datos sobre la probabilidad de tener un sobrediagnóstico y de cómo se infla la incidencia y sobre la sobredimensión de la sobrevida a los 5 años. Hemos utilizado algunas frases de Guy Welch de su libro Should I Be Tested for Cancer como esta que dice que una forma de transformarse en enfermo es comenzar a buscar algo que esté mal. Comenzamos entonces haciendo un poco de historia. En los 60 en Estados Unidos el primer estudio importante randomizado y autorizado fue con el estudio del Health Insurance Plan conocido como HIP. Un 23% menos de muertes en el grupo de intervención que en el control fue el resultado de este estudio randomizado. Más tarde en los 70 en Escocia, en un estudio en Edimburgo, mostró debilidades en el proceso de aleatorización por lo tanto no es muy considerado habitualmente. Estos estudios todos iban reafirmando la pertinencia de someter a población sana a screening para encontrar cáncer de mama a través de mamografías, ¿verdad? Más tarde en Suecia, un estudio que incluyó unas 280.000 mujeres demostró de algún modo también a través de un estudio aleatorizado un 24% menos de muerte en el grupo de las mujeres a las que se le había realizado examen clínico y mamografía contra el grupo control al cual se había sometido a los cuidados de salud habituales. Pero más adelante ocurre que el estudio de la Canadian National Breast Screening que se hizo a través de dos grupos, un grupo Canadá 1 de 40 a 49 años y Canadá 2 de 50 a 59. Y en ninguno de los dos estudios, en ninguno de los dos se encontró que fuera beneficioso que se hubiera disminuido la mortalidad a través del screening por mamografía. Ese fue el inicio entonces de un comienzo de una controversia importante que persiste hoy. Y este señor, Víctor Goetsch, tal vez sea el más importante en esta controversia por la producción científica que ha tenido desde que publicara su primer trabajo en el año 2000 de algún modo corroborando esto de que no había reducción de la mortalidad en población que había estado sometida a screening a través de mamografías para detección de cáncer de mamografía. Sobre el estudio de Goetsch, solo destacaremos que tuvo serias dificultades ya que los editores de Cochrane no quisieron publicar este trabajo y los resultados finalmente aparecieron publicados primeramente en la revista Lancet que aceptó publicar estos trabajos que eran considerados de algún modo de literatura gris. Para explicar un poco lo que pasa con el comportamiento del cáncer, de lo que llamamos cáncer, que a veces son cosas muy diversas, utilizaremos una metáfora que usa en un video recientemente aparecido Guy Welch que es la metáfora del pájaro, la liebre y la tortuga. Imaginen que algunos cánceres son pájaros, o sea que ustedes tienen en un territorio estos tres animales y ustedes quieren de alguna manera detectar que están ahí, el pájaro vuela rápidamente y no lo encontrarán. La liebre es un poco más lenta, pero bueno, igual desaparece, digamos, de la escena de la búsqueda rápidamente y la que permanece es la tortuga que va lentamente avanzando y ustedes la encuentran. Imaginen que esta es la forma en como evolucionan los cánceres. Por ejemplo, una persona muy joven que muere rápidamente, en pocos meses, a los 40 años de detectarse un cáncer, aparecido bruscamente. Ese sería el caso de una marcha, una evolución de un pájaro. Y un cáncer de una evolución intermedia, una liebre, de la rapidez. Y los que progresan más lentamente, o que son lesiones, digamos, que progresan menos agresivamente, sería la tortuga. Nosotros a través de los programas de screening o de tamizaje, lo que hacemos es encontrar muchas tortugas habitualmente y no son muy eficientes para descubrir a los pájaros y poco eficientes para descubrir a las liebres. Y habitualmente las tortugas, los cánceres que evolucionan de ese modo, son lesiones mucho más benignas, que evolucionan lentamente y que habitualmente no tienen un comportamiento agresivo. De esa manera, nosotros a través de los programas de tamizaje estamos encontrando muchas lesiones de las cuales no sabemos qué hubiera ocurrido si hubieran estado libradas a su evolución natural. Hay un trabajo de Goetsch justamente que demuestra, estudiando poblaciones que se hicieron mamografías durante bastante tiempo, cuando se vuelven a observar mamografías de las mismas mujeres pasados seis años o más, se encuentra que algunas, aparentemente algunas mamografías que eran patológicas, que aparecían, lesiones sospechosas, imágenes sospechosas de lesiones cancerígenas, a los seis años han desaparecido. Las tablas siguientes nos ilustran de algún modo cómo se comporta este fenómeno. Este, por ejemplo, son datos de nuevos diagnósticos de cáncer de mama y mortalidad por cáncer de mama en Estados Unidos desde 1973 hasta 2005. Y pueden apreciar que, por ejemplo, la mortalidad permanece estable, ¿no? o prácticamente estable, disminuye levemente hacia el final del año 2000 en adelante. Sin embargo, los nuevos diagnósticos se incrementan, siguen en aumento. Lo cual quiere decir que probablemente estamos diagnosticando muchas tortugas, ¿verdad? Pero estamos diagnosticando mal pocos conejos o tiebres. El cuadro que sigue este, en realidad nos muestra el mismo fenómeno que el anterior, pero en Francia. Lo que quiere decir que esta situación se repite en varios países. Podríamos mostrar cuadros de varios países, de el mundo desarrollado y del mundo en desarrollo. Este trabajo que sigue a continuación es de 2011 e intenta analizar justamente si es justificable la cantidad, la importante cantidad de sobrediagnóstico y el menor efecto sobre la mortalidad en el cáncer de mama. De las conclusiones de este trabajo, solamente citaremos brevemente. Se incrementó de forma importante la detección del carcinoma ductal in situ y del cáncer invasivo localizado, pero muy leve disminución del cáncer invasivo con metástasis. Analicemos qué pasa cuando tenemos falsos positivos y estamos realizando, reiterando, exámenes a través de un programa de tamizaje. Supongamos que el promedio de falso positivo para este test que estamos analizando es 10%. Por lo tanto, la chance de no tener un falso positivo es 90%. Veamos qué pasa luego de dos test consecutivos, ¿sí? Por ejemplo, un Papa Nicolau y a los dos, al X cantidad de tiempo, otro Papa Nicolau. En ese caso tenemos que la probabilidad de tener un falso positivo es 19%. O sea, es 100% menos el 81%, que es el cálculo de la probabilidad acumulada de los dos exámenes. Uno continuo. Dos exámenes, una continuación del otro, hacemos durante 10 años, todos los años. Entonces, si calculamos, multiplicamos, ¿no? La probabilidad, la chance de tener un falso positivo. Luego de reiterar 10 años es 65%. Vemos entonces cómo aumenta considerablemente la chance de tener un falso positivo. En este otro cuadro lo que estamos pudiendo observar es, luego de un programa de rastero durante 10 años, ¿qué ocurre con la probabilidad de tener un falso positivo si ese tamizaje se hace cada año, cada dos años o cada tres años? Y de acuerdo a la tasa de falsos positivos de la prueba analizada. Aquí en este cuadro, por ejemplo, podemos ver, este cuadro ayuda a tomar decisiones cuando queremos disminuir la tasa de falsos positivos. Es una de las razones por la que, por ejemplo, se ha sugerido realizar test de Papa Nicolau cada tres años y no con frecuencias menores. De acuerdo a los falsos positivos para las mamografías, si se hacen cinco mamografías consecutivas en un programa de cribado cada dos años, la probabilidad acumulada sería del 50%, o sea, la mitad de las mujeres podrían tener un falso positivo en ese periodo. Pero no solo ocurre el problema con los falsos positivos, sino que también tenemos dificultades respecto a los falsos negativos, o sea, dos de cada mis mujeres que se realizan mamografías de cribado tienen un cáncer de mama y no logran ser diagnosticadas por el programa de tamizaje. Aquí tenemos un recurso web, al pie de la diapositiva se puede ver el sitio web del Harding Center for Risk Literacy. Y ahí tenemos un cuadro que, lo dejo para que lo miren nomás, nos muestra un poquito los beneficios y los daños de someter a screening por mamografía a mujeres de 50 años y más. Como este tenemos también para otros estudios de screening que pueden observarnos en la página web. Agradecemos esta slide a Armando Norman, que presentará en una presentación en el Congreso de Belén. Aquí vemos cómo cuanto más nos esforzamos o preocupamos en hacer test o tamizaje para encontrar cáncer, encontramos más, o sea, más tortugas, encontramos más situaciones en las cuales no hubiéramos diagnosticado a través de un estudio de screening, más casos de cáncer, esto aumenta la incidencia, infla la incidencia, pero además encontramos cáncer en etapas iniciales, en las llamadas pseudo-dolencias, observo diagnóstico, y tenemos un efecto sobre la sobrevida a los 5 años que vamos a analizar ahora. Observemos con un poco más de detalle qué ocurre sobre el efecto en la sobrevida a 5 años. Supongamos que, mediante la actividad de cuidados de salud habituales, encontramos 1.000 personas con cáncer de renal progresivo, y a los 5 años, cuando vemos qué ocurre con la evolución, tenemos 600 casos de muerte y 400 personas permanecen vivos. Por lo tanto, si calculamos la sobrevida a los 5 años, son 400, son los vivos, sobre 1.000 nos da un 40%. Estos datos son reales y fueron calculados para el tamizaje de cáncer renal. ¿Qué ocurre entonces si sometemos a screening y observamos luego de 5 años? Tenemos las 1.000 personas que habían sido diagnosticadas en etapas avanzadas, a través del programa de screening encontramos 1.000 personas más con un cáncer no progresivo, si evolucionan a los 5 años, lo que ocurrió fue que se encontraron 600 muertes, como en el caso anterior, los 400 vivos que teníamos de la situación anterior, y las 1.000 personas que fueron diagnosticadas en una etapa inicial de un cáncer que iba a evolucionar muy lentamente, que permanecen vivos. Entonces aquí vemos cómo se infla el número de la sobrevida a 5 años, siendo en este caso 70% y en el caso anterior 40%. Finalmente, para ir terminando, quiero dejarles una preocupación para que reflexionen un poco a propósito de ella, es que en todos los sistemas de salud del mundo, cada vez más, estamos viendo que la agenda preventiva, o sea, la necesidad de realizar aplicación de protocolos, de cuestionarios, de estudios de tamizaje, aumenta, ¿verdad?, cada vez ocupa más tiempo, conspira contra la agenda curativa, contra los cuidados que tenemos que habitualmente estar ocupados con nuestros pacientes, su familia, la comunidad, y eso conspira o consume recursos, ¿verdad? Tenemos que pensar que el centro de todo es la relación con el paciente, y allí es donde nosotros tenemos que ser eficaces. Esta es la ley de los cuidados inversos de Julian Tudor Hart. Bueno, quisiera darles las gracias por haber atendido a esta exposición, y les dejo acá una foto de reciente actividad, de la que regresé hoy, apenas de Curitiba, día 2 de diciembre, en la que vemos parte de los participantes del equipo de organización, del equipo de trabajo de prevención cuaternaria de Brasil. Tuvimos un evento muy, muy lindo, muy agradable, que invitó a mucha reflexión y compartir muchas cosas de las que estamos haciendo en esta parte del planeta. Ha sido un gusto y espero verlos pronto. Gracias. Gracias.